Bienvenido al mundo de curiosidades de la Verdad TV ¿Sabías que algunos blanqueadores engañan a la vista? Los blanqueadores de ropa que no usan cloro utilizan blanqueadores ópticos que reflejan la luz azul y hacen que la ropa parezca blanca Esto fue el mundo de las curiosidades de la Verdad TV